Hace un año, en un, dos, tres, clic, empezamos a hacer clic contigo. La información más cool llegó a ti. Juntos hemos protegido a los animales. Conocimos lugares lejanos. Descubrimos los secretos que están cerca de ti. El cerebro es real y nació en México. Nuestras locuras. Y lo más divertido, lo has disfrutado con nosotros. Gracias por vernos todos los sábados y compartir el mensaje de la información. El mensaje de la información quedó instalado en tu memoria personal. ¡Esto fue Un, Dos, Tres, Clic! Este es el primer aniversario de Un, Dos, Tres, Clic, tu mundo en minutos. ¡Felicidades, Clicqueros! ¡Felicidades, Clicqueros! Eso es solo un poquito de lo mucho que hemos compartido juntos. Y ellos son los ganadores de nuestras trivias. ¡Ellas! ¡Ellas! Pues ellas son las ganadoras de nuestras trivias de Un, Dos, Tres, Clic. Sus nombres son Alma, Valeria, Mónica, Daniela, Miriam y Liliana. Y como aquí no para la información, ¿qué les parece si mientras armamos nuestra y esta de aniversario, vemos qué está sucediendo con el volcán de Chile? ¡Ellas, Clic! A veces la fuerza de la naturaleza es inevitable. Como en Chile, donde el volcán Calbuco hizo erupción, pero sin ni siquiera herir a una sola persona. Al estar coordinados tanto las autoridades como la gente que vivía cerca de ahí, la pérdida fue solo material. Y aunque la alerta no ha pasado, ya se están limpiando las cenizas y las piedras que lanzó el volcán. Si crees que cerca de tu casa puede suceder cualquier fenómeno natural que sea peligroso, trata de informarte y estar al pendiente de qué se debe de hacer. O si tienes alguna idea para tu protección, compártenosla a televisaninos.com, diagonal, un, dos, tres, clic. Seguramente nos puede servir a todos. Este es nuestro segundo aniversario. ¡Ay, claro que no, Jaron! ¡Es el primero! ¡Oh, siempre me equivoco! Pero bueno, no siempre, siempre. ¿Tú quién crees que es el que se equivoca más de los dos? ¡Ay, Jaron! Pues si te estamos viendo. Pero ¿saben qué? Mejor vamos a ver los errores de Jaron, porque la verdad los míos son súper poquitos. En un clic. ¡Ay, tirolesa! ¿Me enseñas otra vez tu paso, por favor? ¡Ay, no juegues! Algo con alguien de verdad. Eso es solo un poco. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Ah, ya se hizo popó, toma tú. ¡En un clic, Batch, come on! ¡Queremos pastel! Ah, no, como que en un clic, que empujé mucho, ¿no? ¡En un clic, Batch, come on! Pero esa es una luz. ¡Ay, Dios mío! Ya viste, ¿quién fue el más grande error? Para grandes, más bien... El rinoceronte. Y lo ahora lo salva de los cazadores. En un clic, nadie notó mi error. No, sí, ¿y no ahora? Mejor no. ¡No, la niña! No, ese no soy yo. ¡Ay, casi me das! Estoy descalzo. ¿Ves? ¿Ya viste de quién fue el error más grande? Para grande, más bien grandísimo. El conejo de Inglaterra, ¿lo conoces? ¡Miren, traten de cargarlo! ¡En un clic! Un día en una granja de Inglaterra, nació un conejito que creció, creció y creció hasta alcanzar el mismo tamaño que el perro de sus dueños. Darío lo llamaron y se la pasaba disfrutando del campo. Sus 2,000 zanahorias y 700 manzanas que se comía cada año. ¿Te parece enorme? Pues no creas que aquí se acaba la historia, porque su hijo Jeff de apenas 6 meses ya casi lo alcanza. ¿Te imaginas cuando tengas 5 años como su papá? ¿De qué tamaño será? Conoce más de Darío, el conejo gigante, en televisaninios.com, diagonal, 1, 2, 3, 2. Y no te pierdas sus próximas aventuras en este programa. Pues como ustedes nos mandaron tan padres felicitaciones, les tenemos preparado un pastelazo. También sabemos que no solo ellas, sino tú también que estás en casa, nos hiciste un video padrísimo. ¡Vamos a verlo! ¡En un clic! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! La misma bomba. ¡Chiquito de una de la misma bomba! ¡Vamos a verlo! ¡Felicitaciones! ¡Se vio a mando a un infeliz! Yo solo quiero insisto que este programa es uno de mis favoritos. ¡Y eso se tiene que celebrar! ¡Hi! ¡Nasla! ¡Ra, ra, ra! ¡Aj, ja, ja! ¡Muchas bendiciones! Por su primer aniversario. ¡Feliz, feliz! A mí me gustan los tres clics porque cosas que no sabía en forma divertida Súper padre, este es su primer aniversario Van a ver que van a ser muchísimo más porque el programa está súper divertidísimo Vienen muchos años más, en serio Muchas felicidades Queremos visitar a Hal y a Nashla por este gran año de programa Entre todos elegimos el que va a partir nuestro pastel Y la elegida es Salmita, un aplauso Le damos las gracias a Chevy Cakes que nos mandó este delicioso pastel que seguramente nos vamos a devorar Seguramente, pero sobre todo queremos agradecerte a ti, cliquero, que nos ves todos los sábados Y por favor, conéctate a nuestras redes sociales y checa todo lo que pasó en nuestro aniversario Bueno, ¿qué les parece si entre todos despedimos el programa? ¡Vamos! A ver, venga, un, dos, tres, clics Un, dos, tres, clics El mensaje de la información que ha hecho al lado en tu memoria personal Eso fue, un, dos, tres, clics ¡Felicoso! ¡Felicoso!